Hoy les traemos algo muy especial para aquellos interesados en seguridad y tecnología. Pro-MA de Z-Kateco, un dispositivo de control de acceso que promete llevar la seguridad y eficiencia a otro nivel. Vamos a ver qué contiene la caja. En nuestra caja encontrarás Una guía de instalación Protección del dispositivo con espuma de poliuretano Dispositivo stand-alone, Pro-MA y terminales de conexión Nuestros accesorios Fuente de alimentación Una tarjeta de verificación Fuente de alimentación Entrada 110 volts Salida 12 volts 3 amperes Los accesorios Dispositivo stand-alone, Pro-MA y terminales de conexión Tarjeta de proximidad RFID Guía de instalación Déjame en los comentarios qué te ha parecido este dispositivo o si tienes alguna pregunta Y no olvides suscribirte para más contenido sobre tecnología ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!!! ¡Gracias por ver!